... Pues nada, que hemos tenido una clausura del curso de mujeres inmigrantes en el que queríamos acercar Linares a su afecto y a su conocimiento. Entonces entendíamos que era fundamental que en este curso, más que dar conocimientos teóricos o técnicos, todas las participantes pudieran gozar de espacios que les permitieran acercarse a ese Linares con el que hay que encariñarse. En este caso concreto hemos cerrado con broche de oro con Yolanda Sáez de Tejada porque creíamos que el arte, la poesía es una herramienta fundamental para desarrollar la emoción por un territorio, por la tierra, como hemos visto a lo largo del acto también, que ha arrancado muchísima emoción, en principio desde mi propia persona que me he sentido muy emocionada y además considero que a nivel personal mío y profesional ha sido hoy una experiencia inolvidable, emotiva y que esperamos traer más ediciones de este curso y contar con especialistas de la talla de Yolanda, de la talla de Carmela Cobo, de Nicolás de Albanta, de Lola de Nutrizuli, Natalia Ignacolo, que han sido colaboradores nuestros durante el curso y que creo que han sabido, se han ido las mujeres muy contentas porque han sabido llegar a ellas y acercarles ese Linares al corazón, que era lo que queríamos nosotros para integrar. Ha sido su expresión ya finalmente al culminar el curso, su emoción, yo creo que todos nos hemos emocionado y hemos conseguido lo que queríamos, que es que desde la poesía despertar en ella esa sensación de pertenencia y no solo al grupo, que era fundamental que el grupo se cohesionara, sino también, como digo, al Linares. Entonces, hemos conseguido el objetivo humano, solidario, integrador, que buscaba este curso y que en definitiva, en la parte más práctica, les va a ayudar a ellas a poder regularizar su situación porque es un punto más a favor en su expediente y nada, que esperamos traer muchas más ediciones al Linares por el éxito y porque hemos sido pioneros en Linares esta vez, dándole contenido al curso, que eso era lo más importante, ¿no? Era un curso que todavía no tenía ese contenido elaborado y que desde el equipo de solidario y la Asociación Humanos con Recursos hemos intentado darle ese sentido y finalmente hemos visto que ha sido una experiencia excepcional y, por tanto, traeremos más ediciones al Linares para ello. Según las declaraciones de Ana, que me encantaron, lo que pretenden además no es solo formarlas para integrarlas en la sociedad, sino acercarles la cultura nuestra para que ellas se sientan más de aquí. Yo no había escuchado esa parte de una asociación porque siempre pretendemos que la formación ocupe todo el espacio de integración, pero en este caso lo que le acercan son las costumbres y, en mi caso, no las emociones. Entonces, lo que yo hago es cerrar un ciclo de formación de otros grandes profesionales, ¿no?, como sexología, cultura… Bueno, y en mi caso pongo las emociones y acerco la parte esta de la ciudad, que es la poesía. Bueno, yo la transmito como mejor sé, que es leyendo poesía. Entonces, lo que sí he decidido es que la poesía que traigo, que es una poesía alegre y, sobre todo, fíjate, vinculada al amor del bueno, al amor bueno, que es el que en muchos países no falla. Y bueno, y aquí también, pero vinculada al amor, al amor y a la ternura, a la ternura que es lo que creo que escasea en el mercado y que es lo mejor que les puedo ofrecer. Y lo hago en voz, mi voz, yo recitaré ahora poesía. Gracias.